¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un vídeo bastante sencillo, es un tema muy simple. Vamos a hablar sobre escalas cromáticas y realmente voy a hablar simplemente de las digitaciones y de un par de ejercicios utilizando la escala cromática que pueden ayudarles a agilizar su cruce de dedos en cualquier escala. Entonces empecemos por definir qué es una escala cromática. La escala cromática la podemos definir como una escala que utiliza todas las teclas del piano o también como una escala que está compuesta de puros semitonos o medios tonos. Es decir, sería lo siguiente. Este tipo de escalas lo que generan comúnmente son como una especie de inestabilidad. Tanto cuando van hacia arriba y especialmente tal vez cuando van de forma descendente. Nos dan como una sensación de caída, como una sensación de que no sabemos hacia dónde vamos. A veces algunas piezas los utilizan en pasajes de transición o también los utilizan para finalizar alguna sección o la misma pieza. Pero de lo que realmente quería hablarles es de la digitación. Para las escalas cromáticas yo principalmente utilizo dos opciones de digitación. La que es tal vez la más usual es utilizar los dedos 1 y 3 para alternar teclas blancas y negras. Es decir, por ejemplo aquí. Si ustedes ven, tengo el 1 en blanca, 3 en negra, 1 en blanca, 3 en negra y así sucesivamente. Y si queremos seguir avanzando, utilizamos el dedo 2 para las secciones en donde tenemos dos teclas blancas contiguas. Entonces, cuando tenemos teclas blancas y negras alternadas, utilizamos 1 y 3. Y cuando tenemos dos blancas juntas, utilizamos el 2 para poder llegar hasta aquí. Y después de nuevo 1, 3, 1. Aquí tenemos dos blancas otra vez, entonces utilizamos el 2. Después 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2. Y así sucesivamente, simplemente utilizamos nuestros 3 primeros dedos. Va de nuevo desde acá. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Para nuestra mano izquierda realmente es la misma situación. Utilizaríamos 1, 3, 1, 3. 2, 1, 3. 1, 3, 1, 3. 2, 1, 3, 1, 3, 2. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. Tenemos lo mismo de utilizar 1, 3 para alternar teclas blancas y negras y utilizar el dedo 2 cuando tenemos dos teclas blancas juntas. Y bueno, esa es la digitación más común, creo yo, para la escala cromática. Sin embargo, hay otra que aunque no es que sea desconocida tampoco, no es tan utilizada en mi opinión. Y a mí me gusta más esa otra digitación, que realmente en lo que consiste es simplemente en utilizar, además de estos tres primeros dedos, utilizar también nuestro cuarto dedo en ambas manos, también para la izquierda. Y depende de la escala cromática que tengamos, es decir, depende del punto en el que queramos iniciar y el punto hasta el que tengamos que llegar o a donde tengamos que finalizar. Depende de eso, vamos a acomodar nuestros dedos, pero la idea es utilizar este cuarto dedo para poder hacer un movimiento un poco más fluido o digamos sucesivo de los dedos. Porque cuando hacemos uno y tres, a veces cuando vas muy rápido, eso se siente como si fueran trabalenguas y creo que tiene que ver con esta posición, en la que finalmente nos estamos saltando un dedo. Y nuestra mano está un poco más acostumbrada a hacer sucesiones de dedos sin saltarnos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo que ir de este do a este do. Voy a utilizar 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 dependiendo de lo que me convenga. Entonces, inicio aquí y hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aquí voy a hacer 1, 3 simplemente para que me acomoden los demás dedos en la parte que sigue de la escala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si ustedes se dieron cuenta, solamente hice 1, 3 aquí para poder caer aquí con el 1 y que mi mano se acomodara para seguir haciendo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Va de nuevo, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2. Y aquí podría seguir, pero creo yo que este tipo de digitación nos permite que nuestra mano vaya más fluido. Si tienes que tocar muy rápido es más cómodo en mi opinión. Al menos yo siento que me trabo menos Y para la izquierda el concepto es el mismo Vamos a utilizar 3-2-1, 4-3-2-1 Dependiendo de cómo se acomode nuestra mano Voy a iniciar con 3-2-1 3-2-1 3-2-1 4-3-2-1 3-2-1 Aquí voy a utilizar 3-1 Para que se acomode mi mano a lo siguiente Y pueda terminar bien Va de nuevo, sería 3-2-1 3-2-1 4-3-2-1 3-2-1 3-1 4-3-2-1 Entonces en todo este pedazo Tanto cuando la hice con la mano izquierda Como cuando la hice con la mano derecha Solamente utilice 1-3 Una sola ocasión Y les repito, eso creo yo que hace más fluido el movimiento de la mano Recuerdo que alguna vez toqué un esquerzo de Chopin En donde tenía al final una escala cromática muy rápida y muy larga Y hacer la digitación de 1-3-1-3-1-2-3 Me costaba mucho Entonces preferí cambiarla por esta otra Y me funcionó mucho mejor Y ya que vimos las dos digitaciones más comunes para la escala cromática Hay un ejercicio que creo que es bastante bueno Y que puede ayudarles a practicar el cruce de dedos No solamente para esta escala sino para todas las demás Este ejercicio de lo que se trata es de utilizar El dedo 1-1-2 y el dedo 1-3 para hacer la escala cromática Pero siempre utilizando solo esos dedos Aunque sea incómodo Entonces se los ejemplifico para que quede más claro Por ejemplo voy a utilizar solo 1-2 Y voy a tratar de llegar de aquí hasta acá Entonces utilizando solamente 1-2 sería Como se dan cuenta En esta parte Es bastante incómodo Y si yo utilizo también 1-3 También es un tanto incómodo Se puede hacer con ambas manos Voy a utilizar 1-3 aquí Y se ve raro Se siente raro Pero hacer ese ejercicio Aunque les resulte extraño Van a ver que después de un tiempo Les va a ayudar a que sus cruces Sean un tanto más fluidos Y por ende a que también puedan tocar Un tanto más rápido Como que se trata de ejercitar la flexibilidad Del dedo pulgar Y también que seamos capaces de movernos Tanto en la parte interna del teclado Como en la parte externa Porque cuando llegamos a esta sección del teclado Definitivamente tenemos que tocar adentro En fin, espero que toda esta explicación Sobre las digitaciones Y este par de ejercicios finales Que les di para el cruce de dedos Les ayuden Muchas veces nos concentramos en las escalas mayores y menores Y a veces nos olvidamos de practicar Esta otra escala también Que es bastante importante En fin, si les gustó el video Denle like Compártanlo Si creen que le puede ayudar a alguien Suscríbanse Déjenme sus dudas en los comentarios Y nos vemos para el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!